Hacer hablar de objetividad e imparcialidad, ¿se puede ser objetivo en un caso como ese? ¿Se puede ser imparcial? Jessica, Karen... Yo quiero dar un ejemplo. Yo quiero dar un ejemplo actual y es que nosotros vemos a un canal que dice nosotros somos justos y equilibrados, información justa y equilibrada. Y el mejor ejemplo es que ese canal participó activamente en el golpe de estado de 2002. Gracias a ese canal se juzgó a cinco personas que pasaron un año en la cárcel y los sentenciaron como los pistoleros de Puente Yaguno. Se demostró que eran inocentes, nunca les dieron derecho a réplica, nunca les dieron la oportunidad de reivindicarse y por más que se demostró su inocencia, pues el daño moral está ahí. Y uno de ellos murió con esa carga moral encima. Entonces, pues ahí yo creo que eso debería estar en las escuelas de comunicación en este momento. Cuando nos dicen justo y equilibrado a qué se refieren, que es eso del periodismo objetivo, cómo nos venden eso y con qué razones y quiénes están detrás de quiénes nos venden esos mensajes. Yo, disculpa que me corrija la profesora, ¿no? Pero yo creo que hay que tumbar el mito de objetividad porque la objetividad no existe. Desde el momento en que titulas. Ya, ya. Desde el momento en que titulas. Desde el momento en que titulas. Pero puedes decir una cosa, no, indudablemente hay que tener mucha responsabilidad, nosotros tenemos mucha responsabilidad y rigurosidad en el momento de investigar, como lo decía John Reed, o Tierra y Misama, hay que investigar con rigurosidad. Ahora, cuando yo veo que hay una injusticia con el tema de las clínicas, que se comprueba que mataron o dejaron morir a un niño, yo no puedo ser imparcial ante una muerte. Entonces, indudablemente soy ser humano antes que eso, y el entrevistador no es mi objeto de estudio. Es un ser humano igual que yo que piensa y lucha y sueña igual que yo. Entonces, para mí no es un objeto de estudio. ¿Cuál que te puede sentir identificado? Obviamente, Fabiano Ochoa. Yo creo que ella fue la que se sentó en un mal puesto. Fabiano. Se sentó en el mejor. Cuéntanos sobre tus experiencias, tus satisfacciones durante tu trayectoria periodística, sobre el periodismo necesario en estos tiempos, cuál es tu percepción. Bueno, imagínate, la percepción mía tiene dos visiones. Yo estudié en Bogotá, así que en Bogotá se hace otro tipo de periodismo. Es un periodismo en lo que se hace mucha investigación, pero también es un periodismo muy rudo, muy... Es un periodismo que esconde muchas cosas y lo que quiere mostrarlo muestra de igual como pasa en nuestro país. Pero les comentaba yo a las muchachas que cuando estaba estudiando yo tercer semestre de comunicación social en la Universidad Central de Bogotá, que siempre preguntan, pero ¿dónde te graduaste? Nunca te vimos en ninguna escuela en Bogotá. Se hizo la abolición de la tarjeta profesional del periodista. Entonces, en Colombia es periodista cualquier persona, como lo que está pasando en estos momentos con nosotros, y por eso yo digo que es un momento muy importante cuando se hablan de los medios de comunicación, que no son las grandes corporaciones de los medios de comunicación, sino que los que nacieron del golpe de Estado que se hizo en contra de nuestro presidente ya existía en Colombia y se es periodista cuando tú sabes comunicar, y es lo que está pasando en este momento. Nosotros tenemos un reto diferente, tenemos un país diferente que demostrar. Nuestra Venezuela es otra cosa totalmente diferente. Yo tuve la oportunidad de venir a cubrir el golpe de Estado, estaba haciendo mis prácticas y llegué aquí, y bueno, yo ni siquiera había votado por primera vez, pero cuando vine a Venezuela y pude captar lo que estaba pasando, dije, no, yo no me voy a quedar aquí pudiendo mostrar la realidad de mi país, y es lo que uno está haciendo en este momento. Por eso, por ejemplo, el trabajo que realizan Erika y que realizan Karen es muy importante. Aquí, en nuestro país, no existe un periodismo de investigación.